Buenas tardes, bienvenido a tu canal de Inglés para tu Vida. Hola clase, ¿cómo estás hoy? Hoy quiero hablar con vosotros sobre mi película favorita, mi película favorita. Todos tienen un película favorita, un película favorita. Pese a pensar en el que tienes y por qué consideraslo como tu película favorita. Estamos hablando un poco más en inglés desde este video en adelante, en los días anteriores también. Y les estaba preguntando que se pongan a pensar en una película que a ustedes les guste mucho, ¿sí? Y las razones por las que les gusta. So, I'm going to tell you that my favorite movie is this, right? The title is in Spanish. It's a movie that I like very much because of the characters, both are very good. He's a very good actor and she's a very good actress, Anna Hathaway, right? She's one of my favorites. I remember that in the past, my favorite actress was Julia Roberts and then I had preferences also for Jennifer Aniston, another one of my favorite was Jennifer Lopez too. But in this case, I love this movie very much because it teaches that no matter how old we they are, we always have something important to show to the world, something important to share with other people and this is what this character tries to represent in the movie and I think that it's very encouraging, it's a story, he's a widow and now he lives alone and he has a routine, no matter the fact that he lives alone, he has a routine, a routine to wake up, a routine to have a breakfast with other people. I love very much the scene where he goes to a cafeteria every day at 8 o'clock and well, it was full of people, in the beginning he was alone in one table and then other people came and shared with him and he felt in company and after that he started working with Anne Hathaway, right? In her company, she has her own company of clothing and at the beginning his work was not very recognized but later on she could recognize in the company too that he had a very valuable power. Lo que te he explicado en términos generales es sobre el tema que trata la película, te explicaba que él es una persona viuda, que a pesar de eso tiene una rutina de vida, que me gusta mucho esta película porque te enseña que a pesar de que los años pasen, a pesar de la edad que tengas, siempre eres útil para un trabajo por la experiencia que tengas, por las habilidades que nunca se pierden. Te contaba que la escena que más me gustó fue en una cafetería en la cual este personaje llegaba todos los días a las 8 de la mañana a tomar su desayuno, al inicio la cafetería estaba vacía pero como era hora punta luego se llenaba de gente y él ya compartía con otras personas y que tenía una rutina a pesar de vivir solo, que luego entró a trabajar con Ann Hathaway y que su trabajo al inicio no fue reconocido pero posteriormente sí se supo el valor que tenía para la empresa y para la vida personal de él. Es una breve descripción que también me gustaría que tú la hagas, como digo siempre, este por si acaso no es el primer video. Detrás de este hay 700 videos más en los que hemos ido practicando desde tiempos verbales, descripciones físicas, características personales, muchos ejercicios de pronunciación hay detrás de este trabajo que estamos ya realizando en este video que es el 715, si mal no me equivoco, entonces te recomendaría que veas los videos anteriores y que brevemente también tú me muestres cuál es tu película favorita y por qué. Lo puedes hacer vía escrita al correo inglesparatuvida arroba gmail.com a la cuenta de Facebook que es inglesparatuvida o aquí a tu canal inglesparatuvida. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirte a este tu canal inglesparatuvida completamente gratis desde tu cuenta en gmail y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo inglés. Bye. Yani Gracias.